Ramón, a mí es que ya no me importa, porque yo sé que ahora que voy a vivir más contento que un rabo, ¿cómo que decía el de buen pronombrado? Que es un perro con cuatro rabos. Ramón, jamás voy a pretender yo abaratar con palabras insignificantes este hermoso acto. Me tocó compartir contigo en Nueva York, en la diáspora, compartir contigo en muchas trincheras de combates positivas para la mejoría de nuestra comunidad dominicana de Nueva York. Y qué alegría sentí cuando en el año 1997, este osado, este imberbe, este atrevido, este humilde mortal, obrero de la televisión, recibimos juntos figuras sin pacto de la televisión por la asociación de cronistas de espectáculos de la ciudad de Nueva York. Yo creo que Ramón Aníbal no, yo estoy seguro que Ramón representa el éxito tanto aquí como allá. Cuando se fue, no como exiliado de carácter económico, no, se fue con un hombre con una mente clara, precisa y concisa a llevar ese talento a Nueva York. Por eso se denomina antes y después la televisión del cable, lo mejor del cable, Ramón Aníbal Ramón, a Fuenillo, a Fuenillo. Muchas gracias, tú sabes que incidió mucho el programa Fiesta que se veía en Estados Unidos por el año 47. Sí, claro, el año 47. Sí, entonces se iba a abrir en ese tiempo Super Cacu, la primera emisora de la SBS, donde tú eres el dueño de la tarde. Junto a Janeiro Matos. Entonces ahí pues, pero tuve la suerte de entrar llevándole un cheque de 10 mil dólares que la publicitaria en la que trabajaba, Freddy Ortiz, aquí, mandó para hacerle una campaña a las neveras nedocas. Cuando se la dían los ararcones, 10 mil, Ramón, ven a trabajar para acá, tú no quieres trabajar aquí. Se abrió la puerta solita con todo el cual. La presencia de Alexis Rubio, central, tus palabras para Ramón Aníbal, Alexis. Bueno, para Ramón Aníbal las palabras no bastan. El éxito que él ha tenido como comunicador ha sido tan contundente. Rompió con los paradigmas, le trazó pauta a las generaciones nuevas, como la mía, que tengo unos años menos que él, pero me inspiró cuando yo en las tardes amanezas me metí en mi habitación después de escuchar Amalgama de Colores en la Pelota. ¡Cabllo! Ponía a Radio Clarín a escuchar el show de Ramón Aníbal. Entre carreras y carreras. Eso, eso me inspiró. Y recuerdo que cuando yo estaba en Radio Central, me tocó lo mismo que a él, de que estaban buscando talento para que fueran a Super Cacú a Nueva York. Me llamó Francis Méndez, pero yo estaba tan pegado en Radio Central que abanique a Super Cacú y me quedé en República Dominicana. Se fue un hermano que trabajó mucho en este canal, Pedro Pérez Vargas, a trabajar en las noticias. Y saben que yo tuve la oportunidad de trabajar en Super Cacú por primera vez en mi vida. Leí noticias en el gran noticiero de la mañana de Super Cacú con Luis Acosta Tejeda, con Pedro Pérez Vargas. Y eso está en los récords ahí. Después Ramón Aníbal hiciste Domingo de Ramos. Domingo de Ramos era el programa que hacíamos los domingos en la mañana, Pedro Francisco Blanco y yo. Era un domingo en la mañana, habrá disparate ahí. Pero como me pilló de Ramos, digo, vamos a llamarnos de otra forma para fuñirle la paciencia a la gente. Domingo de Ramos. Y la gente llamaba, pero hoy no es Domingo de Ramos. O este sí es Domingo de Ramos. Este es mi proclamación, señora. Ya no queda ahí. Teo Vera, creador, innovador de la comunicación universal, central. La 91. Teo, usted tiene que hablar aquí. Esa es la historia de la radio aquí. Yo tengo que confesar hoy que mi mamá siempre tuvo una preocupación con Ramón Aníbal porque ella decía que tenía que tener cuidado cuando empujaba el cochecito donde él me paseaba. Entonces, él no lo sabía eso. Decirle anciano. Qué amigo, qué amigo más amigo tengo yo. Yo no podía perderme la oportunidad de venir a compartir con todos ustedes que la he pasado muy bien aquí. Se ha dado un baño de fuego hoy, don Teo Veras. Y con su animador preferido. Bueno, porque uno con Ramón ha tenido muchas vivencias a través de los años. Son 50 años ya, Ramón. No son 60. No llegan a 60. Las hemos pasado muy bien. Hemos pasado buenos momentos. Tanto en H&N cuando empezamos y Radio Clarín cuando él estaba, que también estuve por allá. Pues nada, aquí deseándole muchísima vida, salud y gracias a ustedes por la invitación y por dejarme compartir con todos ustedes. Yo quiero señalar la visita de Yuri López. Entonces, por la revolución nos mudamos, la familia San Pedro de Macorís. Y allá conocí, conocí a don Fausto Marrique Donastor, de la HI1J, una de las primeras emisoras del pueblo. Ahí él estuvo trabajando con Pablo Garrido, que es una de las voces que todo el mundo conoce acá. Yo lo estaba llamando en el otro día y no lo encontré. Y me quedé trabajando ahí con Danilo Aguiló, luego entonces en La Voz Radio Mar. Y ahí iba este muchachito, chiquito, ayudarnos como hicimos Teo Veras y yo con Pedro María Santana, que no vino porque Pedro, Pedro no es un vampiro, no sale de Villa, ¿verdad? Nada más se oye porraga, pero no sale. Y Yuli López iba a ayudarnos ahí, y comenzó él preocupándose por aprender las cosas que conoce por radio. Y hoy en día es uno de los locutores más exitosos en el este del país. ¡Aplauso fuerte! Es abogado y de verdad que es una termina personalidad de la comunicación. Muchas gracias por venir. Es para nosotros una gran satisfacción poder compartir este momento acompañado de Rafael Derich y el doctor Aris Palmero, que hemos venido también de San Pedro. ¡Aplauso fuerte! Estar presentes en este momento. Yo era el hace mandado de Ramón Aníbal. Él compra un refresco, él compra un jugo, él pásame un disco, porque existían en esa época los hipotecarios. Una brochata. Pero algo que ustedes no sabían de Ramón, que a la vez que fue una de las mejores voces de San Pedro de Macorís, también fue profesor de inglés. Sí. Usted desempeñó como profesor de inglés. Con el libro inglés básico. Yo creo que llegué al tercer capítulo, porque ni yo lo sabía tanto tampoco. Ramón, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un verdadero honor para nuestra generación de la radio de la República Dominicana, saber que estoy junto a todas estas personas que conforman una gran universidad. Eso pasa cuando formo parte de un programa de primera y de producción. Y me siento muy contenta y agradecida de yo compartir junto a esta gala de comunicadores y de radiodifusores de la radio dominicana, valga la redundancia, junto con ustedes. Yo soy apenas un aprendiz, aunque tengo ya 16 años trabajando en estos medios de comunicación. Así que un placer estar con todos ustedes en la tarde de hoy. Muchísimas gracias. Don Nobel Alfonso. Bien, aquí está Nobel Alfonso con nosotros. Estrella de la comunicación. Recuerdo junto a Soy la Luna que hacían la primera parte del cierre de despedir el año en el malecón y le daba al pachá el inicio, a la algarabía el entusiasmo con las orquestas. Y recuerdo una opinión que una opinión cambia una decisión, buena o mala. Dice Nobel, él es loco, le gusta a la gente. Que sigue haciendo lo que está haciendo porque le ha dado resultados. Don Nobel, gracias por estar aquí. Bendiciones, le amamos. Muchas gracias por permitirme esta oportunidad. Cuando Ramón Aníbal decidió irse para Nueva York, nosotros no lo entendíamos. Porque Ramón Aníbal figura aquí, bueno, de los más escuchados en la radio local. Pero para qué te vas a Nueva York, le preguntábamos. Pues cómo, tú estás loco. Porque los prietos no teníamos muchas oportunidades de comunicar cosas por televisión como debí seguir haciendo en el programa Fiesta. Porque el canal más importante, Terantillas, el dueño, no quería negros en su medio. Ah, mire, a propósito. Yo, Dura. Usted sabe que es la aventura, ¿verdad? Yo, Dura, ¿por qué? Y yo, ¿qué era? Pero me refiero a Germán Emilio Orden, no a ti. Contigo íbamos a hacer cuatro horas de este sábado en la tarde. Pero entonces ahí viene y me mataron con el callo en la funda. Hacíamos el programa Fiesta. Él tenía un día a la semana. Y cuando tenía que salir de viaje, cuando tenía que salir de viaje, nos bajábamos un día entero a filmar cuatro o cinco programas. Ahí hasta aquí. Entonces él decidió que íbamos a hacer cuatro horas un día a la semana, los sábados. El día que hicimos la primera reunión, y lo que íbamos a hacer la primera reunión, en la calle Visconde, Palmerston, donde vivía Cholobrénes, por ahí. Fue un carro Chevrolet grandísimo, con un sargento, con una chacabana que le apretaba más que el garajo. Y le dijo, Peña Gómez, ¿crees que tú seas diputado por el liciturito? Ahí se fuñó el programa. Si hay una gente parecida a Ramón Aníbal, es Rubén Darío Aponte, por lo menos en lo físico. Grande, voces fuertes y pesadas. Y Rubén sabe mucho de la historia.